A pesar de que Contraloría consideró ilegal la creación de un supermercado popular por parte del municipio de Tocopilla a través de un dictamen dado a conocer el pasado 31 de marzo, en el cual indicó que no procede que la entidad edilicia implemente un supermercado por tratarse de una actividad ajena a sus funciones, concluyendo que no se ajusta derecho al proyecto de supermercado popular que pretende implementar la municipalidad de Tocopilla, ya que el mismo no se encuadra en ninguna de las funciones que la ley ha entregado a las entidades edilicias. El alcalde de la comuna, Fernando San Román, expresó que la iniciativa será de igual forma materializada a través de un programa social gestionado por la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio. Supermercado Popular que abrirá sus puertas durante este mes de junio. El programa social Supermercado Popular de Tocopilla está pronto a ser inaugurado, nosotros estamos dentro del mes de junio inaugurando definitivamente este programa social, vamos a tener un acto, un hito muy importante donde vamos a dar el vamos a esta importante iniciativa. El edil presentó una solicitud de reconsideración ante el Contralor General en Santiago, detallando antecedentes que respaldarían el proyecto. Y un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual fue acogido a trámite, entidad que según expresó San Román, dio a Contraloría un plazo de 15 días para informar de las razones por las que dictaminó que la creación de un supermercado por parte de un municipio no se ajusta a la legalidad. Nosotros presentamos por un lado una reconsideración y por otro lado un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, recurso este último que fue acogido a trámite y se encuentra en pleno proceso a la espera del informe del Contralor y luego se tiene que pronunciar la Corte de Apelaciones. Me gustaría que estuviera mejor acá a Tocopilla, necesito un supermercado que sea barato porque aquí Tocopilla es caro. Yo vivo en un lugar que está alejado de acá, que la va a denultado, entonces para yo comprar, te voy a comprar en negocios pequeños y cobran mucho, muy altos los valores de algunos alimentos o productos que uno necesita. Sería muy buena la idea porque sería un favor a la población que le harían, a la gente de menos recursos y a la vez también le darían alto auge a Tocopilla. Supermercado Popular que contará con productos no perecibles, que busca disminuir los gastos de los adultos mayores considerando sus bajas pensiones, que en una primera etapa beneficiará a unos 200 abuelitos quienes ya se encuentran inscritos.